La tristeza es amarga y duele como un cuchillo, como un cuchillo helado pero cuando canto se me olvida todo sería pero cuando canto y bailo como un cuchillo helado pero cuando canto y bailo se me olvida todo este es el personaje de Lapid Rurri creo que esta es la oportunidad Lapid Rurri es un personaje que tiene diferentes matices, colores lo quiero hacer muy buenas tardes señor, busco algún producto en especial para la dama tenemos maquillaje, la línea de maquillaje para la dama estoy explorando realmente como esta señor, buenas tardes, busco algún producto en especial para asesorarlo si, pues realmente es para mi y que color desea déjame ver eso están estos, que esos están de moda ahorita, los colores así o le puedo ofrecer las lacas, esa es una laca es un labial que viene digamos que derretido pero viene con dos, son dos opciones, viene brillo y viene labial le da una tonalidad muy linda a los labios me lo puedo picar si, claro déjame ir, voy a dar una vuelta y si acaso vuelvo, ¿ven? bueno señor, que estemos ¿cómo estás de lindo? hola, ¿cómo estás? qué rico ver que muchas gracias, igualmente ah, guajira, imagínate, hace ya unos años la Luigi ay, te rías y ahora qué, ahora porque te digo están sirviendo el agua y todo, me miraban y me miraban y yo decía, pues es que tengo, estoy pintado tengo payaso en la cara o qué voy a castigar un personaje para una película en México un personaje pequeño que encontré y que, no sé, a mí me gustó y me llamó la atención un transformista ¿vos? ¿en serio? ¿transformista? sí, un transformista eh, vio Rafa, vos sos el vos sos el galán de Colombia pero es que siempre es la misma vaina galán de vereda le falta la bicicleta no te niego, no debe ser nada fácil vos siempre has hecho las grandes producciones siempre has protagonizado es un reto, es la oportunidad de hacer algo diferente se llama la pirruri Rafa la pirruri jiji 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 Manu, ¿cómo estás? bien, bien ¡ainto! ay, que maravilla hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Rafael que sí hoy, me ilumbras porque no sabía que de veras que es una sorpresa porque yo no tenía la más remota idea a ver te pongo un intento que necesito hacer estoy en el proceso de un casting para estas cosas hay que tener como ese de adentro para afuera y de pronto sentirse un poquitico no sé que es la parte que nos corría a nosotros para tener como esa luminosidad como ese brillo para tratar de hacer lo cierto entonces lo importante es trabajarlo y en tu categoría que eres un actor, un galán y eres otra parte muy distinta ¿te tomamos traguito? no, yo poco traigo muchas gracias entre más ebrias como que mejor actuar entonces pasé uno también te iba a invitar porque había tomado a hacer un performance vamos a ver si toda una mujer lo importante es que no te quede gustando y lo ves todo eso o si no perdimos el galán colombiano no, imagínate, y pierdo a mi esposa también a partir de este libro que publicamos Rafael Santera y nos contacta cuenta la historia de Marilyn Crawford desde los 90 de cómo ella construyó una vida de transformismo y además de la vida construyó como una familia de transformistas o sea, la forma básica de enseñar la forma básica de que comprenda por las partes técnicas ¿me entiendes? no es sentirse de pronto tan de pronto trans o tan de pronto gay o tan de pronto homosexual sino de pronto artista entre las cosas que existen en el mundo cuando uno tiene que interpretarlas las interpreta como están pintadas, dibujadas o puestas si vamos a hacer un trabajo con él yo sé que va a haber un ejercicio y el ejercicio es de adentro para afuera cuando él entienda eso entonces se va a olvidar del tacón, de la peluca, del vestido, etcétera, etcétera no sé por qué cuando uno quiere asumir un riesgo la más fácil que puede tener la gente es no lo hagas, no te arriesgues puede ser peligroso, uno nunca sabe en vez de decir, ok, toma el riesgo asúmelo y enfréntalo lo estoy asumiendo ¡Gracias por ver el video!